Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de curar y escapar Por esta puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con Él estoy mejor Que Él me comprende A Él resuelve el tiempo como a mí A Él daré la sangre como a mí Con Él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este camino en tu vida No te he puesto una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Porque contigo estoy desierta Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Y ser valiente Decirte que con Él estoy mejor Que Él me comprende A Él resuelve el tiempo como a mí A Él en la sangre como a mí Con Él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en tu vida Donde fue suave de la mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más y 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